No, San Lorenzo, cumplido el triunfo, ya se viene otro rival, ¿será el Real Madrid, Leán? Es el Real Madrid, efectivamente, Romy, un rival muy complicado, el mejor equipo del mundo y San Lorenzo que necesitaba ganar el día de hoy para enfrentar al conjunto merengue que ayer goleó 4-0 al Cruz Azul y ya estaba en la final. San Lorenzo se enfrentaba con un rival que a priori parecía un rival accesible, pero le costó muchísimo a San Lorenzo, no mereció ganar, jugó realmente mal el ciclón y fue claramente superado en varios tramos del partido. Sin embargo, se iba a poner en ventaja, recordemos que San Lorenzo sufrió, ganó y está en la final. San Lorenzo jugó muy mal, estamos viendo un golazo al Pitu Barrientos que le daba la victoria, transitoria 1-0 para festejo de Edgardo Bausa, gran centro de Manuel Más y mejor definición del Pitu Barrientos, pero San Lorenzo jugó realmente mal. Tiene que cambiar muchísimo la imagen para tratar de enfrentar al Real Madrid porque Real Madrid evidentemente, y voy a decir una novedad, no es el Oakland City, cómo se controla James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Benzema, Toni Kroos y todas las figuras que tiene el conjunto español. Con este gol de Mauro Matos en el alargue de zurda, San Lorenzo ganó 2-1 y repito, no es que sea un obro, pero no ganó jugando bien, ganó teniendo poca posesión de balón, siendo poco vertical, siendo superado hasta por momentos, si te digo, más de la mitad del partido por el conjunto neozelandés que se llevó menos de lo que realmente merecía. Jugó muy bien el Oakland City por momentos ante un San Lorenzo que lo oprimó, estaba nervioso, uno podía ver al conjunto de Bausa y jugaba nervioso, obviamente no estaba habituado, el técnico sí, pero los jugadores no estaban habituados a jugar una final de una copa tan importante como la es el Mundial de Clubes. 2-1 ganó el conjunto a su grana, sin merecerlo, pero poco le importa al hincha del ciclón. San Lorenzo en la final y el sábado lo espera, nada más y nada menos que el Real Madrid de Carlo Ancelotti, sufrida, pero bueno, merecida victoria la Real Madrid el día de ayer, hoy San Lorenzo jugó realmente mal, pero está en la final. El sábado, Real Madrid contra San Lorenzo. Hasta altura, gracias, lean todo.